¿Qué pasa? ¿Ya va? ¿No me lo contó? Ah, va al gem. No sé leer. Bueno, yo voy a confiar en este man. Yo no me acuerdo de los nombres de estas cosas. Espero que no me estés jodiendo. Ok, los voy a hacer en orden, ¿no? ¿Así? ¿Todo correcto? No lo sé, bro. Me reporto si no. Ok. Uh, cagué. Vale, thanks. Ok, vamos a organizarlo. Son cuatro, ¿no? Entonces, esta va para acá, esta va para acá, esta va para acá, esta va para acá. Ahora, esta va para acá, esta va para acá, esta va para acá, y esta va para acá. Este 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 va para acá. Y... Shit. Ah, si hay algo más tengo retraso, a ver, chequeo, oh fuck, ya lo cagué, ah, ¿está para la última? Dude, esto era muy fácil, no sé cómo lo hice mal, bro, ¿qué? No, ok, me va a tocar chequearlo, no me queda de otra, ok, 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 fénix, fuck, ¿qué mierda? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es la higüera, te lo hiciste? ¿Qué es la higüera, te lo hiciste? ¿Qué es la higüera? Ok, vamos Si mueren no se salgan, chicos Si mueren no se salgan ¡No! No, estamos más de un portal, ok No hace falta más un portal Ya está Go Es que igual me caga la risa Que igual me caga la risa, no lo puedo leer Bro, quedó en el mismo tier Quedó en el mismo tier, no te lo creo No puede ser Dude, esto no puede ser verdad Esto es una articuladora Si alguien te hace hacer eso, es un desgraciado Serio tier 2 de nuevo Bro, quedó exactamente igual Quedó en 27 y estaba en 27, ¿verdad? No te lo creo ¿What? No, no, no Mira, el link yo antes Estaba en 27, mira Mira, estaba en 27 antes Miren Ya, aquí no Acá Miren, 27 27 Por cierto, si te guardas lo puedo sacar con esto Si puedo No Bro, si tú te arriesgas no ganas Man, es aburrido Lo tiro blanco nomás Ok Ah No sé que me mato hay demasiadas porquerías en el piso que pongo yo mismo capa no tienes buen historial ya está listo ya 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 lo hice mira ya no es aburrido es medio aburrido porque ya lo hice ves termina de castigar para poder matarte ok ok no dan click de eso eso no pasó ok no pero yo he visto gente que con él con los 40 40 yo he visto gente con 40 40 a ver cómo quedó esto ya 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 lo hice mira ya no es aburrido es medio aburrido porque ya lo hice ves termina de castigar para poder matarte fuera que en porque ahí está ahí está pegame 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 gracioso pegame pegame yes fucking easy a la primera ok got it y